La mayoría de las madres que dieron a luz en este 2022 en el Hospital Escuela San Juan de Dios son de las comunidades del departamento de Estelí. Como un gesto de cariño de las autoridades, les entregaron regalos. Nosotros siempre pendientes, a través de todos los diferentes programas, también que el MinSA viene trabajando en conjunto con la alcaldía municipal, desde casa materna, ahora aquí en este momento. Y queríamos entregar este presente para que lo disfruten con su bebé. Estamos llenos de fe en nuestro Señor, que nos va a seguir acompañando y respaldando, y a las familias también. Son mujeres de escasos recursos, por lo tanto este detalle vendrá a suplir las necesidades básicas que necesita el bebé en sus primeros días de nacido. Dando gracias a Dios y bueno al alcalde que ha puesto en prioridad a las madres para que podamos recibir este obsequio en este fin de año. Feliz porque es mi primer bebé. Sí, feliz. Y bueno, bien porque está bien, gracias a Dios. Gracias por el obsequio y gracias porque vinieron a visitarnos en el primer año. La buena atención y el seguimiento que se les brindó a estas protagonistas en sus meses de embarazo ha permitido que den a luz sin ninguna dificultad. En este link les informó Jairo Leiva para Crónica TN8.